4.5, la escuela urbana, con mucha música, muchas informaciones y todo lo que desea saber del movimiento. Tú sabes que estaba charlando con un conocedor de lo que es el género urbano dominicano desde sus inicios y llegamos a la conclusión de que el movimiento en este preciso momento está estancado, Melo. Me explico. Dale. Explícate. Me explico. Desahógate, Julián. Tú sabes que cuando uno dice el movimiento está creciendo, no es porque se hicieron tantas fiestas en un año, los artistas, que tantos videos, no. El crecimiento se mide, Melvin, con la llegada de figuras nuevas. Figuras emergentes. Emergentes. Y con el mantenimiento de ya las figuras estables, lo que están. Gracias, Bertico, porque tú eres algo del pueblo. Este año, señores, se pueden contar con las manos, los brazos, ¿no? Los artistas urbanos, que le fueron bien. Bien. Cuando te hablo bien, es bien, ¿no? Bien. Con Miguelo. Ok. Vamos a la paro. Un vaquerón. Tres. Mayor. Materialita. Alfa. Cuatro. Shadow Blow. Cinco. Mayor, ¿verdad? Sí. Alfa. Seis. Ya lo me dijiste. No, no, no lo habían contado. No, no, no. No estaba contado. Sí. Sí, no estaba contado. Entonces, Shadow Blow. Sí, ya estaba. Ocho. Lo pusimos ya. Sí, estaba, estaba, estaba. ¿Cuánto van? Siete. Siete. Dime más, dime. No. Dígame. Para mí. Dime, sí, dime. No, que no hay más. No hay más, ¿verdad? Entonces, cada día se le hace más difícil a los nuevos talentos, señores, penetrar al mercado de la música. Ya sea porque quieran hacer lo mismo, porque cuando viene, ah, bueno, pongan énfasis ahí, se ha batido. A Willow también, que le tuvo un año. Malo, malo, énfasis, malo, malagradecido. Oye, muy malo. Sí, espero que choque esta noche. ¿Qué pasó, Santiago? Malo, él sabe, y el doctor sabe. ¿Qué fue lo que hizo el doctor? Malo, malo. El doctor que lo está asesorando. Malo, malo, malo. Yo soy el único que le apoya a tu subagamunderismo, lo estoy pensando, ¿eh? Atención, Hewley, tú me haces contrato. Oye, entonces, pongan énfasis, ocho ahí. Ocho, entonces. Entonces, ya sea porque los artistas están haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo que los artistas establecidos, porque lo diferente es que llama la atención, ¿verdad, Melo? Claro, claro. Y tú tienes que tener algo muy raro. Escúchame, no pusiste a chelo en la lista. Ah, chelo. Ah, chelo. Nueve. Nueve. Pero todavía los brazos. Sí. Todavía. Nos hemos llegado a diez. Y cuando llegamos, cállense. Oye, entonces, ya sea porque están haciendo lo mismo que los artistas establecidos, lo mismo Dembow, lo mismo Rade, Matajente, la misma va. Vamos a decir ahí, llegamos a diez. Entonces, resulta que no hay figura emergente, señores. Y este 2015 pinta que hay un futuro incierto en esa parte. Está difícil. Va a un entretenimiento bacano. Uy, 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 por los soberanos y la vaina. Pero después de ahí vamos a ver qué pasa. Está bien, pero pasa algo, Santiago. Yo quisiera que un tal Sabueso, que tiene mucha música buena, pero vago, el desgraciado, que le jale el moño allá en New Jersey. Y un tal Torinash, que lo que tiene es que cambiar el formato de hacer su música por el tipo es duro. Sí, sí, Torinash es duro. Porque aquí son dique locos con los cocuyueles, hermano mío, ahí sequilla, cuando llegué este comentario, que me dio un boche en el aeropuerto de Panamá. Y está de Ñengo flow muy duro y todo. Lo que le gusta el Gantarrá, oye, en esos tigres se lo gozan. Torinash es duro igual que ellos. Lo único que Torinash también está medio vago, porque tampoco ve el apoyo como bacano de los medios. Dame el apoyo a nosotros. Y no es así. Sí, pero creo que debe aparecer dos o tres figuras emergentes este año que vengan a hacer el trabajo. Y de paso, que un Príncipe Baru, que una Delfi, que la misma Milka. Amara. La misma Amara. Ese grupo de artistas que han tenido su popularidad y han bajado un poco, sea por una razón u otra, vengan de nuevo. Resulgan. Resulgan de nuevo. Sí, pero pasa algo, Santiago, pasa algo. Hay, hay... Increíble, ¿eh? Hay, hay un asunto. Y es que muchos de estos artistas que están establecidos, Santiago, están haciendo un crossover. O sea, no, no están dando más de lo mismo. Por ejemplo, Cher o Cher. Ahorita vamos a tocar eso. Ok. Es un tema muy interesante, muy bien por ti. Ok. Pero más o menos, sígueme explicando, por vuelas aparte. Que están haciendo, ah, bueno, que están haciendo ese crossover. Entonces, ese es, a pesar de que no hayan figuras emergentes, que los hay, lo que pasa es que no están haciendo un trabajo como deben hacerlo. Por ejemplo, Buloba, que necesita una inversión, una compañía, se siente como medio estancado porque necesita ya dar el siguiente paso. Que venga un malví este año. ¿Tú entiendes? Sí. Químico. Algo está bien, bro. Esto es artista. Pero como que necesita un tema como que lo pongan. Una vaina, que es el ra, 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 loco. Y allá en discoteca, yo no oí mucho aquí. Yo no lo oí. Tú lo sabes, pero yo estoy de Nueva York. No lo escuché. Y tiene un público muy grande que es el que sigue la música en las redes. Pero como aquí en República Dominicana hay un público allá que no joden Instagram, señores. Ni en Twitter, ni en YouTube. Que oyen lo que ponen en la discoteca. En la discoteca, sí. Y en la mega. Depende de la mega y de la discoteca. Que si Omega vaya a Nueva York. No, mi hermano. Millonario. Increíble. Millonario. Increíble. En dólares. Increíble. Así que es solo, ¿verdad? Una humilde opinión de aquí, del equipo de los Foques Radio. Ya que del público que escuchará este audio en nuestro canal oficial de YouTube. A los Foques Radio Show. ¿Verdad? Analizar junto a nosotros. Y ver, más o menos, su opinión acerca de que si realmente el género urbano dominicano, a pesar de que estuvo en el festival presidente, de que ha estado en alguna plaza importante. Sí, pero ¿quiénes estuvieron? Estuvieron parte de los 10 que contabilizamos aquí. Ni uno más, ni uno menos. O sea que, bueno. Seguimos con más. Esto es A los Foques Radio Show.